¿Qué demonios es esto? Ah, sí. Mel y yo tenemos una especie de competición. No creo que a ti te gustase. Es muy complicada. Veo por dónde vas. Y te funciona. ¿Qué hago? Vale. ¿Ves las dianas? Sí. Da a las que puedas hasta que acabe el tiempo. Si venzo, pon mi nombre ahí arriba. Sí, claro. Tranquila. Uno. Estoy orgulloso de ti. Van dos. Te quedan más. Cinco. A medio camino, Abby. Te faltan dos para venderme. ¡Ahora! 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 Si me hubiera Isaac... La verdad es que estoy súper orgulloso. ¡30 segundos! Alegra esa cara. Es un mecanismo realmente endiablado. Eres un capullo. Quedan 10 segundos. ¡La madre que me... ¡Lo has conseguido! ¡El récord! Aún me queda tiempo, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Lo hice! ¡Ja! ¡A la primera! ¿Te ha gustado? Sí. Genial. Lo haces bien todo. Cállate y pon mi nombre de una vez. Lo haré. Luego. ¿Te da miedo que Mel sepa que he estado aquí? ¡No! Le da igual. Pues entonces, apúntame, Owen. De acuerdo. Tranquila. Vale. Quiero que veas una cosa más. Ven arriba. ¿Es el cadáver del capitán del barco? ¿Por qué?